3, 2, 1, 1 Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Fuiste tú Te más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Bajé en la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas fría en la habitación Bajé en la guardia y aposté el corazón Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo que arde lo sé Te perderé, te perderé Y voy a decirte que Te amo con todo el corazón Desde que sale hasta que se oculte el sol Todos los días de mi vida te diré Cuánto te amo, mi amor ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué me dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Soy alegre, enamorado y tomador Me ha gustado disfrutar la buena vida Si es pa'l baile que me toque en un cuenzón En cuestión de amor que sea lo que Dios diga Parrandero moriré y de corazón Se los digo cuando toque Bailaré con la huesuda A volver a pisar ese suelo Y darle un abrazo a la gente que quiero Y al igual que en tiempos de mi infancia Crecé muy temprano en un buen caballo Por la rancherada volverme a pasear Sigo firme en el camino No le aflojo, voy de filo El enfrentamiento es duro Por mi sangre La palabra cuenta Con tan solo catorce años A mis padres los tuvimos que dejar Con mi buen hermano Sergio Al río Bravo Nos tuvimos que aventar Traigo sueños, ambiciones Decisiones que me ayudan a cambiar Vale más que traigan ganas De acabarse las bocanas Retacadas las hieleras de otra line Encillado mi caballo Que me toque en un corrido Tengo ganas de montar ese animal Tengo muy pocos amigos Son puro seleccionado No creo que tenga enemigos Soy muy serio y bien portado He sido muy precarido Me pregunté a mis hermanos Que pasaban Que pasaban Pero una noche lo llego a ocupar Parece que hubo una redada Tengo una cosa Tengo que usar Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Yo estaré Por donde vayas Yo caminaré Si un día tropiezas Yo te ayudaré Porque mi mano Siempre te daré Y basta ya De tu inconsciencia En esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Es una ladrona De tenerla Que me ha robado El sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado De mi vida todo Yo quiero que sepas Llamar Cuesta el tiempo Si tú no estás Conmigo Quisiera que entiendas Que tan importante Este es para mí Con cariño Si tú quieres cariño Voy a ti De madrugada Aunque no Me digas nada Solo abrázame Y calla Si tú quieres cariño Voy a ti De madrugada Aunque no Me digas nada Solo abrázame Y calla Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás verte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No No me digas Que lo amas Me puedo poner a llorar Ya no aguanto más No me digas Que lo amas Te espera Me desespera Ya te quiero Mi cuarta mujer Contigo yo me tiro A que pela Más que tarde Que me voy a enloquecer Es que el novio De hecho le daré Conquise a la vida Cariño le gusta Los Ferrari A baby lo dejó tirado Y nos fuimos pa' Miami Me pidió Que la guerra duro Como sabe Yo quiero hacerte honesto Hacerte fiel a ti Yo quiero estar contigo Baby Que tú vienes Ese bombo Que me gusta a mí Se vino de sangría Como pedía Toda la noche Prende alas Que esta noche Le será infiel Fuma Alas Te lo juro Yo te voy a comer Cada vez que tú me llamas Siempre estoy borracho Tú me deseas en tu cama Hacerlo como conejo Agarrarte de tu cuello Esto no se acaba hasta mañana Baby Nadie te lo hará como yo Ella pide sexo y alcohol Es una diva Atractiva Bien bonita Nadie la intimida Mi ternura Mi muñequita preciosa De mi jardín La única rosa Desde que te perdí Se convirtieron en Porciela con mi mariposa Tan callada y peligrosa Mi osa golosa Es en tu cuerpo Donde mi alma reposa Si no te tengo Mi corazón se me destroza Tú eres mi guerrera Tú eres mi diosa Esto que siento por ti Es mi fortaleza Más poderosa No me digas más Que ya no hay marcha atrás Siento que cuando no estás Me ahogo en soledad Se me hace imposible Sacarte de mi mente No me abandones ya No No me digas de dolor En mi cama Ya no contestas Mi llamada La noche Como un infierno Si no te tengo Conmigo Tengo un par de palabras Sé que te sientes sola Tu cuerpo me añora Y en la cama me devora Prendo la locomotora Tu cuerpo de sudor Me lleva un viaje Contigo eres mi diosa Por eso cumplo Sus fantasías Le doy calor En las noches frías Con ese dolor Tu cuerpo tu calor Cuando sudas mejor Me quemas como el sol Cuando hacemos el amor Tu maldad me enamoro Tu maldad me enamoro Tu maldad me enamoro Tu maldad me enamoro Oh 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 ¡Gracias!